En el municipio este día han sido con 97 casos activos en el mapa que genera el estado para los municipios. Tenemos aproximadamente unas tres semanas, estamos oscilando entre los 88 casos y hasta los 10 más llegados, y en ese tenor es como hemos estado. Esto, independientemente del semáforo que tengamos en el estado o el número de casos que tengamos en los municipios, pues es un recordatorio diario, es un recordatorio de que esta enfermedad va a estar con nosotros durante un periodo de tiempo muy largo. Las medidas que nosotros debemos tener en cuenta todo el tiempo es evitar, pues estar en lugares aglomerados. Esto es una realidad, es algo que no lo estoy diciendo yo, ya son comunicados científicos, de los cuales estoy basando en todo lo que voy a comunicar, sobre todo cuando estamos en lugares que son cerrados. Tienen mucho cuidado con eso, con tener aglomeraciones, mantener siempre una distancia de más de un metro y medio con respecto a otras personas, el uso correcto del cubrebocas. El uso correcto del cubrebocas nos va a disminuir sustancialmente la posibilidad de contagiarlo. Siempre debe estar colocado, cubriendo desde el puente de la nariz hasta la bafilla, cubriendo con ello la nariz en la punta. Es importantísimo usarlo para cualquier salida que demos, aunque sea muy breve. El uso de gel antibacterial. Eso es muy práctico, nosotros podemos traer la punta de fuerza para podernos estar lavando las manos con ello, cada vez que tocamos algún objeto en la cama. Si podemos hacerlo lavando con las manos con agua y con jabón, pues es mejor todo eso. Entonces, estos son puntos claros, entre otros muchos que ya se mencionaron en este momento, no tocarse la cara con las manos sucias, no subir en las calles, si vamos a estornudar, si vamos a tapar la nariz y la boca con el ángulo interno de los brazos, porque conocemos como el estornudo de etiqueta. Son también medidas muy importantes que nos pueden ayudar en mucho a disminuir el número de contactos o a contagiarnos nosotros mismos. Además de lo que ya conocemos, que deben estar vigilantes cada uno de los comerciantes en sus propios comercios. Es decir, que se les esté gel antibacterial en la entrada de los comercios, que se les exija el uso del cubrebocas a una persona que diga que ya está vacunada, de cualquier manera tiene que entrar al cubrebocas a cualquier comercio del virus que sea. Debemos evitar que haya aglomeraciones y el acuerdo debe ser del 70% como lo estábamos de mencionar. Cuando el número de personas dentro de un comercio, por ser muy grande, exceda más de 80 personas, se tiene que estar tomando entonces la temperatura al entrar de cada uno de los comercios. Es decir, es que el tiempo para los comercios más grandes y que tienen un mayor número de personas dentro de los comercios.